Uno de los mitos más antiguos de los teutones se encuentra en la gran épica nacional del Cantar de los Nibelungos, que se remonta a la era prehistórica cuando Wotan, Frigga, Thor, Loki y los demás dioses y diosas eran venerados en los bosques germanos. Se divide en dos partes. La primera cuenta cómo Siegfried, el más joven de los reyes germanos, fue a Worms para pedir la mano de Crimilda, hermana de Gunther, rey de Borgoña. Estando alojado en el palacio de Gunther, Siegfried ayudó al rey Burgundio a obtener la mano de Brunilda, reina de Islandia. Gunther había anunciado públicamente que sólo podría obtener su mano aquel que pudiera superarla a ella en lanzamiento de jabalina, de peso con una enorme roca y en salto. Siegfried, que poseía una capa de invisibilidad, ayudó a Gunther en aquellas tres pruebas y así éste pudo casarse con Brunilda. A cambio de su ayuda, Gunther le entregó a Siegfried a su hermana Crimilda. Tras un tiempo, Siegfried y Crimilda fueron a visitar a Gunther. Las dos mujeres tuvieron una disputa relativa a los méritos de sus esposos. Crimilda, para exaltar a Siegfried, presumía de que Gunther le debía a él sus victorias y su esposa. Brunilda, enfurecida, mandó a Hagan, uno de los hombres de Gunther, que asesinara a Siegfried. Apuñaló por la espalda a Siegfried mientras éste estaba inclinándose para beber de un arroyo durante una cacería. La segunda parte relata cómo, trece años más tarde, Crimilda se casó con Edsel, rey de los Hunos. Tras un tiempo, invitó al rey de Borgoña, con Hagan y muchos otros, a la corte de su marido. Durante un banquete se inició una terrible disputa que terminó con la matanza de todos los burgundios excepto Gunther y Hagan, que fueron hechos prisioneros y entregados a Crimilda. Con su propia mano, les cortó la cabeza a los dos. Por este sangriento acto de venganza, la propia Crimilda acabó asesinada por Hildebrand, un mago y paladín que en la mitología germana tiene similitudes con el Néstor de la mitología griega. El tesoro de los Nibelungos Se trataba de un montón de dinero y piedras preciosas que Siegfried obtuvo de los Nibelungos la gente del norte a quien había derrotado y a cuyo país había obligado a pagarle tributo a su propio reino. Tras casarse, Siegfried le dio el tesoro a Crimilda como regalo de bodas. Tras el asesinato de Siegfried, Hagan se apoderó de él y lo enterró en un lugar secreto bajo el Rhin en Lockham, en la actual Alemania, con la intención de recuperarlo más adelante. El tesoro se perdió para siempre cuando Crimilda mató a Hagan. Así se habla de él en el poema. Era tanto como doce enormes carros en cuatro noches y días enteros podían transportar desde la montaña hasta la bahía del Mar Salado, incluso si cada carro iba y volvía tres veces al día. No se componía más que de piedras preciosas y oro. Si se comprara todo el mundo con él y se contara su valor, no quedaría ni una pizca menos de lo que había antes, creo. Cantar de los Nibelungos, 19. Quienesquiera que poseyeran el tesoro de los Nibelungos eran conocidos precisamente como Nibelungos y así fueron conocidos ciertas gentes de Noruega. Mientras Siegfried tuvo posesión del tesoro, fue conocido como rey de los Nibelungos. Obras de Wagner sobre el anillo del Nibelungo. Aunque las cuatro óperas de Richard Wagner en El anillo del Nibelungo tienen semejanza con la antigua épica germana, se trata de una composición totalmente independiente compuesta a partir de varias canciones antiguas y sagas que el compositor entrelazó y mezcló en una gran historia. La fuente principal fue la saga de los Bolsungos, mientras que otras partes se tomaron de las Eddas, tanto la poética como la prosaica, y otras partes del Cantar de los Nibelungos, del Eclenlid y otros cuentos populares teutónicos. En el drama, al principio hay cuatro razas distintas, los dioses, los gigantes, los enanos y las ninfas. Luego, gracias a una creación especial, vienen las valquirias y los héroes. Los dioses son la raza más noble y sublime, y al principio viven en las praderas de las montañas y más tarde en el palacio de Valhalla en las alturas. Los gigantes son una raza grande y fuerte, pero carecen de sabiduría. Odian lo noble y son enemigos de los dioses. Viven en cuevas cerca de la superficie de la tierra. Los enanos, o nivelungos, son una raza tosca, de escaso tamaño, de piel oscura, que odian el bien y a los dioses. Son taimados y astutos y habitan las profundidades de la tierra. Las ninfas son criaturas acuáticas puras e inocentes. Las valquirias son hijas de los dioses, pero mezcladas con el linaje de los mortales. Reúnen a los héroes caídos en el campo de batalla y se los llevan a Valhalla. Los héroes son también hijos de los dioses y mezclados con los mortales. Están destinados a ser finalmente la raza superior a todas las demás y a suceder a los dioses en el gobierno del mundo. Los dioses principales son Wotan o Wotan, Odín, Loki, Donner y Fro. Los gigantes principales, Fafner y Fasolt, que son hermanos. Los jefes de los enanos son Alberich y Mime, hermanos, y luego Hagan, hijo de Alberich. Las ninfas más importantes son las hijas del ring, Floshilda, Voklinda y Belgunda. Hay nueve valquirias, de las que Brunilda es la más importante. La historia de Wagner puede resumirse de la siguiente manera. Hay un tesoro de oro en las profundidades del ring protegido por las inocentes doncellas del ring. El enano Alberich renuncia al amor por obtener este oro. Da con un anillo mágico que le otorga un gran poder, con el que reúne una vasta cantidad de tesoros. Mientras tanto, Wotan, líder de los dioses, ha ordenado a los gigantes que le construyan un gran castillo, Valhalla, desde el cual gobernar el mundo. Les había prometido como pago a Freya, la diosa de la juventud y del amor. Pero los dioses se dan cuenta de que no pueden prescindir de Freya, pues dependen de ella para su propia juventud inmortal. Le encomiendan a Loki que busque algo a cambio, y este habla del anillo mágico de Alberich y sus demás tesoros. Wotan va con Loki a robar el anillo y el tesoro, y Alberich maldice el anillo y hace que la maldición recaiga en todos los que lo posean en adelante. Los dioses le dan el anillo y el tesoro a los gigantes como recompensa en lugar de a Freya. La maldición comienza de inmediato. Un gigante, Fafner, mata a su hermano para quedarse con todo y entonces se convierte en un dragón para proteger sus riquezas. Los dioses entran en Valhalla por el puente del arco iris. Con esto termina la primera parte del drama llamada El oro del rin. La segunda parte, la Valkiria, cuenta cómo Wotan sigue codiciando el anillo. No puede tomarlo él mismo, pues dio su palabra a los gigantes. Así pues, da con una estratagema para conseguir el anillo. Hacer que un héroe, bajo su mando, recupere el anillo y los tesoros. Sigmundo y Sigmunda son hermanos gemelos de este nuevo linaje de héroes. A Sigmunda se la llevaron de niña para obligarla a casarse con Hunding. Llega Sigmundo y, sin reconocerla, tiene un hijo con ella y además obtiene la gran espada Nothung. Wotan, por insistencia de Fricka, la diosa del matrimonio, encomienda a Brunilda, la capitana de las Valkirias, que mate a Sigmundo por el incesto. Ella desobedece la orden y trata de salvarlo, pero Hunding, ayudado por Wotan, lo mata. Sin embargo, Sigmunda, a punto de dar a luz a su hijo, al que pondrá de nombre Siegfried o Siegfrido, es salvada por Brunilda, que la oculta en el bosque. La propia Brunilda, como castigo por desobedecer, queda convertida en mujer mortal. La dejan dormida en una montaña rodeada de un muro de fuego que solo un héroe puede cruzar. El drama prosigue con la historia de Siegfried. La ópera del mismo nombre comienza con una escena en la fragua del enano Mime. Mime sostiene una espada y Siegfried se burla de él. Mime le cuenta algo sobre su madre Sieglinda y le muestra los fragmentos de la espada de su padre. Wotan llega y le dice a Mime que solo alguien sin temor puede recomponer la espada. Siegfried no conoce el miedo, por lo que logra recomponer la espada Nothung. Wotan y Alberich acuden a donde el dragón Fafner está protegiendo el anillo. Los dos anhelan poseerlo, pero ninguno puede cogerlo. Mime llega al poco tiempo junto a Siegfried y la poderosa espada. Fafner sale a su encuentro, pero Siegfried lo mata. Por casualidad, sus labios tocan la sangre del dragón y a partir de entonces se entiende el lenguaje de las aves. Estas le hablan del anillo y él va y lo coge. Ahora Siegfried está en posesión del anillo, pero este no ha de aportarle ningún bien, sino solo mal. Las aves le revelan a Siegfried las intenciones traidoras de Mime, por lo que mata al enano. Ahora desea encontrar a alguien a quien amar y los pájaros le hablan de Brunilda, a quien encuentra en su letargo y finalmente se casan. En la primera escena de El ocaso de los dioses están las tres nornas tejiendo y midiendo el hilo del destino. Es el comienzo del final. La pareja perfecta, Siegfried y Brunilda, aparece en toda la gloria de su vida, ideales espléndidos de virilidad y feminidad. Pero Siegfried sale al mundo en busca de hazañas y renombre. Antes de irse, le da el anillo del nivel hongo como señal de amor hasta su regreso. Mientras tanto, Alberich ha tenido un hijo, Hagen, para que le ayude a recuperar el anillo. Es parcialmente del linaje de los Gibihuns y trabaja a través de Gunzer y Gutrune, sus hermanastros. Engatusan a Siegfried para que vaya con ellos, le dan una pócima mágica que hace que se olvide de Brunilda y se enamore de Gutrune. A causa del mismo encantamiento, le ofrece a Gunzer como esposa a Brunilda. Ahora Valhalla está lleno de aflicción y desesperación. Los dioses temen el final. Votan murmura. ¡Oh, ojalá devuelva Brunilda el anillo al Rin! Pero Brunilda no está dispuesta a devolverlo, pues es su señal de amor. Siegfried llega, coge el anillo y se la lleva a ella al castillo del Rin de los Gibihuns. Pero Siegfried, aún hechizado, ya no la ama. Brunilda ha de casarse con Gunzer. Ella se enfurece y condena a Siegfried. En un banquete le dan a Siegfried otra pócima y entonces lo recuerda todo, pero de inmediato es asesinado por la espalda por Hagen y antes de morir llama a Brunilda recordándole su amor. Entonces llega el final. Queman el cuerpo de Siegfried en una pira funeraria, se oye una grandiosa procesión fúnebre y Brunilda cabalga hacia las llamas y se sacrifica por amor. El anillo vuelve a las hijas del Rin y al viejo mundo, el de los dioses de Valhalla de la pasión y el pecado, se consume entre llamas, pues los dioses han quebrantado la ley moral y codiciado el poder sobre el amor, el oro sobre la verdad y por tanto deben morir. A continuación comienza una nueva era, el reino del amor y la verdad. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales dirígete a leyendasmedievales.com y si te gustan los relatos de este tipo no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com barra podcast.